Hola a todos y bienvenidos al webinar Tratamiento de Datos Geológicos ENERGYS Transformando el SIC de escritorio. Mi nombre es Laura Ferrer y soy líder de entrenamiento. En este momento me acompaña Andrés Toledo. Bienvenido Andrés. Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Un gusto con todos. Yo soy Andrés Toledo, ingeniero de soluciones de recursos naturales de ESRI Colombia. Y es un placer estar hoy aquí con ustedes. Este webinar nació a partir de las dudas o conversaciones que hemos tenido con muchos de ustedes, en donde nos expresan y nos preguntan si ARMAP se va a acabar. Y la respuesta es que no. ARMAP no se está acabando. Lo que está sucediendo es la transformación de ARMAP a ARGIS Pro. Y por eso diseñamos este webinar en donde les vamos a contar un poco sobre la gestión y procesamiento de datos geoscientíficos dentro de ARGIS Pro. Laura, no sé si tú tengas un poco más de información que darnos sobre este tema. Claro que sí, Andrés. Y les quiero comentar cómo ha sido esta migración desde ARMAP a ARGIS Pro. Déjenme les cuento. Nosotros trabajábamos con ARMAP y trabajábamos desde ARCatalog, ARC-SN, ARGLOB, diferentes aplicaciones, que ahora la podemos tener en una sola aplicación, que es ARGIS Pro. Y además de eso, poder procesar todos nuestros datos de manera rápida y eficiente, porque ARGIS Pro trabaja en 64 bits, lo que nos permite este procesamiento rápido y tener un recurso de máquina más apropiado. Les quiero mostrar un poco de la cronología de las versiones de ARGIS Pro. Esta migración lleva desde el 2015, donde sacamos la primera versión de ARGIS Pro 1.0, a medida que han pasado los años y en la actualidad estamos ya en la versión 2.7. Se espera que a mitad de año, el 2021, ya tengamos la versión 2.8 y al finalizar el año tengamos la versión 2.9. Pero no se angustien, no quiere decir que ARMAP va a desaparecer. De hecho, e incluso después de que finalice el soporte para ARMAP, que es en el 2026, los clientes pueden continuar usándolo. Acá les quiero mostrar la interfaz de ARMAP. Como la observamos, la interfaz es un poco robusta, aunque nos fuimos acostumbrando con el transcurso de los años. Donde tenemos nuestra tabla de contenido, nuestro catálogo, nuestros menús y nuestros botones pequeños. Pero la interfaz de ARGIS Pro lo que va a hacer es que sea un poco más amigable con el usuario y además que nos familiarice un poco con todas las interfaces que nosotros hemos trabajado cotidianamente. Les muestro. ARGIS Pro trabaja con interfaz dada por cintas o pestañas, como lo ven acá en pantalla, mapa, insertar, análisis, visualización, edición, entre muchas más. Y además esos botones ya son un poco más amplios para mirar las características o las representaciones de esas herramientas. Pero eso no quiere decir que no podemos nosotros migrar directamente de ARMAP a ARGIS Pro. De hecho, si tenemos nuestro proyecto .mxd, lo podemos importar directamente con tan solo dos clics en ARGIS Pro, insertando y importando el mapa, y se va a volver un mapa dentro de nuestro proyecto. Porque resulta que desde ARGIS Pro ya podemos soñar más de un mapa. Entonces, a esto se nos da que podemos soñar más de un mapa, más de una salida gráfica, entre muchas cosas más. Simplemente importando de un MXD a un mapa, a un proyecto APRX. Entonces, hablemos un poco de él. Ya venimos hablando de la migración, pero enfoquémonos en qué es ARGIS Pro. ARGIS Pro permite trabajar, como ya les había comentado, en 64 bits, lo cual nos va a facilitar la transformación de datos en mapas e información procesable. Integrar datos de diferentes fuentes, que la interoperabilidad que tiene ARGIS Pro ha aumentado bastante. Visualización de datos en 2D y trabajar en 3D nos va a facilitar. Tener mapas y tener escenas al mismo tiempo. Editar y analizar sus datos. Compartir su trabajo con el mundo. Eso es algo súper esencial que se los voy a comentar. A mostrar en esta diapositiva. Resulta que ya podemos nosotros, la integración de la web GZ, lo que está llegando a los sistemas de información geográfico, es poder que nosotros tengamos acceso y compartir nuestros datos en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. lo cual hace que nosotros tengamos acceso a los diferentes portales, como en este caso ARGIS Online. Podemos tener acceso a datos confiables y acreditados, como es el caso del ARGIS Living Atlas. Poder conectarnos directamente a aplicaciones para todo el mundo. Y también para los que les encanta el desarrollo, poder trabajar con herramientas en diferentes programas o lenguajes de programación. Bueno, también les quiero contar que las extensiones que estaban en ARMAP también están en ARGIS Pro. Por ejemplo, como las de 3D, las de geostadística, las de redes, las de análisis espacial, las de imágenes e incluso también las de negocios. Pero esto sí, lo podemos nosotros trabajar transformando datos en mapas e información procesada. ARGIS Pro tiene la parte de cartografía y visualización, todo el inventario de simbología que tiene ha crecido bastante. Ciencia de datos y análisis, todas las herramientas que han sido documentadas y son también muy intuitivas para utilizar. Tenemos la automatización, que la automatización se puede hacer mediante Python, mediante tareas y mediante modelos como lo son Model Builder. También podemos tener la administración de datos. ARGIS Pro y se ha hecho una gran mejora en el tratamiento de imágenes, tanto para analizar, procesar, visualizar y administrar. También se está manejando la inteligencia artificial y la incorporación de diferentes modelos y algoritmos de Macherland. Bueno, ya para finalizar, les quiero dejar con la página web de recursos de ARGIS Pro. En su gran mayoría está traducida al español y podemos encontrar recursos de todas las herramientas, extensiones, recomendaciones, paso a paso de cada uno de los flujos de trabajo que se trabaja dentro de ARGIS Pro, entre muchas cosas más. Ahora sí, vámonos a las demostraciones. Empezaremos dando un recorrido por las diferentes herramientas para aplicaciones en datos geológicos y finalizaremos con Andrés, que nos dará algunos casos de Sudamérica. Bien, para empezar la demostración, les quiero mostrar aquí esta plancha geológica. Esta plancha geológica, algunos ya estaremos familiarizados, ya que vemos nosotros nuestro mapa geológico y nuestro perfil. Quiero decirles que este mapa que estamos viendo es de Jopal y es la plancha 193 que se puede descargar directamente de la página de servicio geológico colombiano. Entonces, si la queremos ver nosotros ya en nuestro sistema, en nuestro software ARGIS Pro, dirijámonos para poder la georeferenciar. Si nosotros traemos la imagen como tal y no la georeferenciamos, seguramente nos va a llevar a alguna parte del mundo donde realmente no es la ubicación. Les había comentado que era en Jopal. Una vez nosotros utilicemos las herramientas de georeferenciación, utilicemos como mínimo tres puntos para poderle indicar en el mapa y en el espacio cómo están asociados. Ya podemos tener nuestro mapa georeferenciado, como lo ven en pantalla, que está también asociado al mapa base. Con nuestro mapa georeferenciado, nuestro mapa geológico, pues nosotros también podemos descargar un DEM de esta zona. A este DEM, por ejemplo, poder derivar superficies como orientación o también superficies como sombreado, que nos da una apariencia de relieve y jugar con simbologías y poder tener, en este caso, esta superficie de pendiente, jugando con transparencias entre el sombreado y pendientes. Se acuerdan del perfil geológico que teníamos, pues con el DEM nosotros podemos generar nuestro perfil de elevación. Y ya para finalizar esta primera parte, también derivar nuestra red hídrica. Claro, una preguntita. Muchas veces en las planchas que vemos que brinda el servicio geológico está el corte, ¿cierto? Y además se encuentra el corte geológico, pero el corte geológico lo vemos en una vista transversal. ¿Es posible llegar a ver eso en una escena 3D? ¿Ese mismo corte transversal? Muy buena pregunta, Andrés. Y claro, déjenme y se los muestro. Tenemos nosotros, ¿verdad? Nuestro mapa geológico. En este caso yo les estoy mostrando sección A, B, C, pero quisiéramos verlo nosotros en 3D. A eso lo llamamos escena. Y lo podemos ver de esta manera y poder visualizarlo de manera 3D, como lo vamos a ver en esta demostración. Adicionalmente, también podemos nosotros, mediante una cortinilla, poder ver estos perfiles y hacer sus respectivos análisis. Lo siguiente que les queremos mostrar es, por ejemplo, la conexión que tiene con el DEM Atlas o con los diferentes portales. Si nosotros vamos directamente al DEM Atlas y escribimos SGC, que sería principalmente nuestra palabra clave o nuestra etiqueta, ya podemos encontrar algunos resultados asociados a esa etiqueta, que están asociados al Servicio Geológico Colombiano. Arrastrar esta capa y verla directamente ya en nuestro mapa, como lo podemos ver acá a continuación. Nosotros ya vemos nuestro mapa geológico y también podríamos visualizar la tectónica, liegues, payas, volcanes, dependiendo del contenido que tengan cada uno de los ítems que nosotros agreguemos a nuestro mapa. También les quiero contar, imaginémonos que estamos nosotros listos para ir a campo y tenemos nuestros puntos de estaciones asociados, pero quisiéramos tener la mejor ruta para llegar a cada uno de esos puntos. Nosotros podemos utilizar análisis de redes para generar estas rutas y saber a cuál primero llegar y cuál sería el orden de cada una de ellas para que sea más óptimo. Con eso quiero terminar esta primera parte y ya les voy a mostrar la segunda parte de la demostración. Bueno, acá en pantalla están viendo puntos o datos que tienen información sobre radioculación atmosférica. Es decir, podemos tener información de temperatura o presiones, en todo el mundo, pero en este caso pues sería bueno utilizar un método de interpolación en donde nosotros podamos evaluar esa información de a partir de valores conocidos poder obtener valores desconocidos. Adicionalmente, como estos datos tienen valores en 3D, pues sería bueno poderlos visualizar en 3D. Acá lo estamos viendo en 2D con un video donde podemos nosotros hacer un recorrido en cada uno de los aspectos del eje Z. Pero pues ya que estamos trabajando en Nargis Pro, veámoslo cómo se trabaja. Estos puntos, que ustedes ven que tienen sus respectivas elevaciones e información, lo podemos interpolar y devolver un volumen. A eso pasamos nosotros a una escena donde podemos nosotros visualizar nuestro volumen de nuestra información. También nosotros podemos generar secciones, como lo vemos acá en pantalla, si nosotros deseamos, en cualquier parte o en la parte que tengamos el interés, principalmente, o incluso también podemos generar isoformas o isosuperficies. Y observar cada uno de los valores correspondientes y asociados en cada una de las áreas que nos interesen. Con esto quiero finalizar mi parte para darles la continuación o para darle la palabra a mi compañero Andrés que les muestre un poco sobre los casos dados en Sudamérica. Muchas gracias, Lado. Entonces, a continuación seguiremos explorando el tema del boxel en un caso de la vida real. En este caso estamos en una exploración de cobre en Ecuador en donde queremos ver el comportamiento de esas concentraciones de cobre a diferentes profundidades. Aquí podemos ver los puntos de perforación en donde se realizaron diferentes perforaciones y el muestreo que se hizo. Lo que tenemos en el muestreo son los distintos puntos en donde se tomaron muestras con el respectivo porcentaje de cobre y su respectiva profundidad. Y obviamente con los puntos de latitud y longitud. Una vez tenemos esto en un feature class, lo que hacemos es el procesamiento de estos datos con herramientas de geoestadística. Normalmente lo que se hace es generar geoestadística por cotas, es decir, un Kriggin en cada una de las diferentes cotas, pero en este caso tenemos la posibilidad de aplicar la herramienta de Empirical Bayesian en 3D con el fin de generar solo una capa de geoestadística y que esta me comprenda todas las profundidades. Lo que tendremos como resultado es lo siguiente y como nos podemos dar cuenta nos va modelando el resultado de la geoestadística a diferentes profundidades. Andrés, ¿tú nos podrías mostrar un poco dónde encontrar estas herramientas de interpolación? Claro que sí. Claro, claro que sí. Como siempre se pueden encontrar desde la caja de herramientas, sin embargo, en Argis Pro existe el Geoestadística Wizard en donde nos va a mostrar los diferentes métodos de geoestadística, los métodos de geoestadística tradicionales como el Kriggin, el CoKriggin, la interpolación aérea, el método de Kriggin 3D y la interpolación entre barreras y los métodos determinísticos. Desde aquí se pueden ejecutar o al mismo tiempo se pueden ejecutar desde el panel de geoprocesamientos. Una vez lo tenemos de esta forma para comprender y hacer una mejor interpretación de los datos, lo que podemos hacer es llevar este resultado de esta capa de geoestadística a una escena 3D. Esto lo hacemos con la exportación o la creación de una capa NetCDF con ayuda de este geoprocesamiento y con esta capa de NetCDF lo que podemos hacer es llevarla a una escena 3D. está nuestra zona, ahí están los puntos de perforación y queremos adicionalmente ver el resultado del muestreo. en donde con ayuda de la navegación podemos ver cómo están distribuidas las distintas muestras y a qué profundidad se hicieron e inclusive qué valores pueden llegar a tener las distintas muestras. Aquí en este caso los valores más rojos vienen siendo los categorizados con mayores concentraciones y los valores más claros son los de menor concentración. Entonces, lo que queremos es llegar a traer ese cubo de geoestadística a esta escena. Esto lo hacemos por medio de agregando el dato de Multimensional Boxer Layer y aquí nos va a pedir esa capa NetCDF que creamos con este geoprocesamiento y como resultado vamos a tener el siguiente cubo como lo podemos visualizar en este caso. Normalmente en las exploraciones nos interesa saber en dónde se encuentran esas áreas de mayor concentración o de posibles mayor concentraciones de cobro. Para eso el Boxing nos permite jugar con la simbología del cubo para definir qué es lo que yo deseo ver. En este caso con las funciones de transparencia le indico yo deseo ver en dónde están las mayores concentraciones y ya puedo empezar a determinar en dónde se encuentran las mayores concentraciones de cobro y de esta forma tomar decisiones más acertadas hacia dónde yo quiero llevar a la exploración. Al mismo tiempo yo puedo realizar lo contrario y definir dónde se encuentran o ver dónde se encuentran las menores concentraciones de cobro que sería lo contrario a lo que estábamos viendo ahora. Eso es el caso de la exploración en profundidad. Adicionalmente para terminar las demostraciones quisiera compartir con ustedes la implementación o la integración que tiene ArcGIS Pro con los notebooks de Python con el fin de poder generar o facilitar ese tratamiento de datos que normalmente tenemos que realizar en otros programas ya sean Excel o R poderlos hacer todos desde un solo lugar. En este caso lo que tenemos es una capa de municipios con los siguientes datos y un archivo plano CSV en donde vamos a ver las producciones de hidrocarburo por meses en el año en el año 2020. Lo que queremos llegar a realizar es la combinación de estas dos tablas en una sola tabla y ver en un mapa con simbología el resultado de la producción total 2020 por cada uno de los municipios. Para esto puedo llegar y hacer el uso de los notebooks de Python en donde me va a desplegar un notebook parecido a los que tenemos en notebook Jupyter. yo puedo importar las librerías que se puede usar los comandos de Python y hacer la descripción y descripción y conocimiento de mis datos y de esta forma llegar a procesarlos. Aquí lo que estamos haciendo es unificar todos los datos en una sola tabla en donde yo quiero decir eso súmeme el resultado de todos los meses de enero, febrero, marzo, abril, etcétera y adicionalmente combínemelo con la tabla o hagan join con la tabla de municipios y guárdeme el resultado en una geobatabase que yo deseo. Teniendo como resultado final una capa en donde se me ve la producción total del año 2020 de los distintos municipios ya unificada en una capa espacial a partir de una capa municipios del IGAC y la combinación con un archivo plano CSV. Esto es lo que teníamos para mostrar el día de hoy. Laura, sé que en tu conocimiento como líder entrenadora tienes más recursos que compartirnos. ¿Podrías compartirnos en donde podemos encontrar mayor información de lo que estamos viendo hoy en día? Claro que sí, Andrés y gracias por tu demostración. Quiero ahora hablarles antes de pasar al espacio de preguntas sobre recursos adicionales que ustedes pueden encontrar en las diferentes páginas web que tenemos. Una de ellas que les quiero hablar es LerRG donde podemos encontrar diferentes tutoriales de diferentes temáticas software y algunos objetivos que nosotros queramos llevar dependiendo de nuestros perfiles dentro de la organización. Otra página también es la página de Esri Academy donde podemos encontrar cursos web videos tutoriales libros entre muchos más. Déjenme y les muestro cómo podemos ingresar rápidamente a estos recursos. Vamos a entrar en nuestro navegador de preferencia y vamos a escribir Esri Academy y Enter. Aquí ustedes ya pueden encontrar que la primera página de recursos es de Esri Training y allí ya podemos encontrar los diferentes recursos que nos ofrece la página. Es más, podemos buscar por palabras claves como en el caso de que quisiéramos mirar el sistema RGs con Python. Ya podemos encontrar los diferentes recursos e ingresar y disfrutar de cada uno de ellos para nuestro autoaprendizaje. Con esto queremos pasar al espacio de preguntas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!